Si quieres mantener tu piel protegida del sol todo el año, así como disimular pequeñas imperfecciones sin necesidad de usar maquillaje, te recomiendo el uso de nuestro fotoprotector facial con color. Así evitarás la aparición de manchas solares y un envejecimiento prematuro de la piel. Gracias por ver el video.